Mujer, mujer, yeah, 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 yeah Mujer, me mata la sonrisa que hace cuando ensucio tu vaso No sé si mi pena merece comerse el sabor de tus pasos Yeah, medicina, cocteles y amor en el napo de un tango Bien coqueta todas las que atraigo, a las malas lenguas no me arraigo Lo sé, voy por San Martín, perdido así, sin dirección Con los ojos quietos pero siempre atento para la ocasión Con algunas malas que me cuide de otro enfrentamiento Que por casi un geno se haga adicto a todo el condimento Sentí ese calor que tanto yo siento Quiso comprarlo pero no lo vendo Tengo tango pa' ese sufrimiento Sentí ese calor que tanto yo siento Quiso comprarlo pero no lo vendo Tengo tango pa' su sufrimiento Sin condición Bailame to tango, bebe, parame hasta matarme Que tu carne y tus huesos sacan de esta pieza una obra de arte ¿Por qué? Buenos Aires me vio nacer a mí y a lo que hice de mi sangre Como ella no buscó dormir, la magia siempre está acá, nunca es tarde ¿Y quién habló de mí? Este lugar es mi testigo confiable La pareja está hablando y los locos oyendo No hay Dios que no echarle ¿Y quién habló de mí? ¿Y quién habló de mí? ¿Y quién entiende lo que siento yo al despegarme de aquí? Bendito es nosotros de haber nacido en nuestra cuna de delirio y oportunidades Dueña de una libertad que aprisiona pero que permite Este tenue color que la cubre cuando anochece Ilumina tal en mi corazón, no hace falta más nada Te vi venir, me fui por mí, no quiero más prenda a mi lado Si mi corazón cada dos por tres vuelve con más deuda que regalo En un dos por cuatro hipnotizado, mano a mano me echan corta y explotamos Que nos mire mal toda esa gente afuera, beba a quien nos quita los bailados ¿Y quién habló de mí? Este lugar es mi testigo confiable La pareja está hablando y los locos oyendo No hay Dios que no echarle ¿Y quién habló de mí? Sí ¿Y quién habló de mí? ¿Y quién entiende lo que siento yo al despegarme de aquí? ¡Gracias!